En el día de la fecha nosotros vamos a tener un encuentro con empresarios y trabajadores en el marco del diálogo iniciado por la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el mes de agosto próximo pasado. En virtud de ello nosotros hemos recopilado en general una serie de demandas por parte de los representantes de los gremios, de los trabajadores y también de los empresarios. En virtud de ello hemos adoptado una serie de decisiones que lo vamos a explicar con detalle en el transcurso de la jornada de hoy a partir de las 11 horas precisamente en el Salón de las Mujeres Argentinas. En general las decisiones fueron las siguientes. En primer lugar las demandas estuvieron asociadas a inversiones en materia de infraestructura para mejorar la logística integrada con el objeto de reducir los costos de transporte y los costos sistémicos en general para aumentar la competitividad porque lo que hemos hecho es un estudio de las cadenas de valor a los efectos de incrementar la competitividad. Y respecto a las tres demandas más importantes desde el punto de vista de los trabajadores, lo que se ha planteado es una política para reducir sustancialmente la informalidad laboral. Y en ese contexto el trabajo va a ser muy activo por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, la coordinación con las provincias argentinas precisamente para reducir la informalidad. También para tener el funcionamiento del registro único, una unidad de cooperación entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Trabajo y un registro que identifique claramente a aquellos empleadores con sanciones laborales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir la informalidad laboral en menos del 30% y esas son acciones que inexorablemente van a tener una contribución importante. También, y eso es significativo, se van a destinar fondos que tengan que ver con la ley 26.476, o sea una prórroga de la misma con el objetivo de establecer subsidios a las contribuciones patronales para pequeñas y medianas empresas, con el objeto de incrementar la informalidad, perdón, con el objeto de incrementar la formalización de los trabajadores, y también se va a instrumentar un sistema de corresponsabilidad gremial extendido para determinado tipo de actividades que así lo requieran. En general, la meta de formalización, sea a través de subsidios a las contribuciones patronales o sea a través de la instrumentación de corresponsabilidad gremial, implicará llegar a aproximadamente 350.000 trabajadores en los próximos dos años. La obligación por parte de las empresas Edenur y Edesur es informar a sus clientes respecto a los daños que han ocasionado en virtud de la prestación de sus servicios o la no prestación de sus servicios. Lo que corresponde al ente regulador es la aplicación de multas y las indemnizaciones correspondientes por el servicio no prestado. En consecuencia, el ente regulador lo que tiene que fijar es rápidamente las multas correspondientes y el resarcimiento para cada uno de los usuarios. Eso es lo que corresponde hacer.